Alrededor de 130 variedades de hongos silvestres serán expuestos durante la 19ª Feria del Hongo Cengyo, que se realizará del 19 al 21 de agosto en este municipio de Michoacán. El escaparate busca rescatar y fomentar las tradiciones respecto al uso y consumo de ese producto en sus diversas presentaciones como son comestibles, medicinales, alucinógenos, venenosos y tintorios. La feria gira en torno al hongo, pero también se podrá disfrutar de tardes de vendimia, fiesta, gastronomía y noches de baile con bandas locales y regionales que amenizarán desde las presentaciones de las candidatas como la coronación de la reina y otros bailes de feria importantes como el de clausura. Los miles de asistentes conocerán una variedad de platillos que se elaboran con hongos, además de que participarán en talleres donde se muestran sus beneficios medicinales. En Michoacán, el hongo que más se produce en invernaderos y de forma silvestre son los champiñones y los hongosetas, los cuales son más conocidos por los mexicanos, sin embargo existen cerca de 500 especies conocidas en nuestro estado. El municipio de Senyo, por su altitud, precipitación pluvial y buena conservación de los bosques, da lugar al crecimiento de cientos de especies de hongos silvestres. Gracias. 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 Gracias.